Me gusta que me llames Y aunque yo trate, no puedo alejarme de ti Llego a Miami, siento el calor sobre mi piel No sé tu nombre, pero te quiero conocer Te quiero ver Bajo la luna, bailando hasta el amanecer Tequila sunrise, de tu boquita sabe bien Saben también la 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 Te gusta que me llames Señorita, tú sabes que mi cuerpo necesita Necesita de lo que me haces tú la 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 Si tú la 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 Y es que aunque yo trate, no puedo alejarme si me llama Señorita, tú sabes que mi cuerpo necesita De lo que me haces tú la 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 Si tú la 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 Y es que aunque yo trate, no puedo alejarme de ti Puerta cerrada, tú y yo en la cama de un hotel Nadie sabe que yo ya he probado de tu piel la 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 Y es que llevo de ese tiempo aquí esperando, no me dejes ir Átame con tu cabeza, mi amor Tú no lo pares, baby Don't start I love it when you call me Señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me Señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Y hace tiempo que muero por ti Y ojalá no te olvides de mí Y espero que no te olvides de mí No te olvides de mí La 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 Yeah, yeah, yeah Y es que aunque yo trate No puedo alejarme de ti